¿Qué es la violencia de género? El aborto selectivo por sexo, violencia física y sexual A lo largo de estos últimos años la violencia de género ha adquirido gran importancia En 2009 el número de mujeres que murieron fue 56, en 2010 73, en 2011 61, en 2012 52, en 2013 54, en 2014 54 y en 2015 53 A continuación mi compañera Sara va a relataros la historia de Lucía Patrascu, asesinada en el municipio de Pollensa Lucía Patrascu, de 47 años, acudió a pedir ayuda al cuartel de la Guardia Civil del puerto de Pollensa Poco después se marchó de allí sin llegar a interponer siquiera una denuncia Pasadas las 10 de la mañana recibía 5 puñaladas, todas ellas mortales, de mano de su ex marido En el balcón de su casa y ante numerosos testigos que se congregaron en la calle al escuchar sus gritos de auxilio La Guardia Civil ha abierto una investigación interna para determinar por qué no se aplicó el protocolo habitual En casos de malos tratos, que suele conllevar el arresto inmediato del denunciado La benemérita tiene la intención de actuar con la máxima contundencia en el caso de que se compruebe que hubo alguna negligencia Y los guardias que atendieron a la víctima aquella mañana ya han empezado a prestar declaración ante sus propios compañeros Bueno, ahora vamos a entrevistar a la mujer que se ha ofrecido voluntaria ¿Cómo te llamas? Isabel ¿Cuántos años tienes? 26 ¿Puedes contarme tu experiencia? Sí, claro Pues mira, yo a los 20 años conocí a un chico nigeriano y pues me enamoré locamente de él Entonces al principio era una persona muy educada, muy simpática, muy cariñosa Pero conforme iban pasando los meses y demás pues se convirtió en una persona totalmente arisca, desagradable, insoportable Y aparte con un desprecio hacia mi persona y demás, cemento Pero todo eso se fue agravando a raíz de quedarme yo embarazada Cosa que yo pensaba que iba a ser un bien para la relación pero que al final se convirtió en una pesadilla Él en un principio con la excusa de que iba a encontrar trabajo en el extranjero se fue y volvió cuando yo le había dado a luz de mi hija Y en ese momento pues empezó todo ahí fatal Hasta que llegó un día en el que nosotros estábamos en un centro comercial y con una pequeña discusión por un tema de la niña Pues él pues me dio un empujón y me tiró por las escaleras del centro comercial Entonces pues a partir de ahí yo ya tomé la decisión de empezar a contarle cómo era el tipo de relación que tenía con este hombre a mi familia Y ya mi familia pues me ayudó a salir de esa pira en la que no había metido Y ya pues contestamos con servicios sociales y demás para el tema de la custodia y tutela de la niña Y bueno pues ahora mismo pues todo es bastante bien la verdad porque no sé nada de él desde hace muchísimo tiempo Porque creo que volvió a su país y no ha tenido tampoco ningún tipo de contacto con mi familia ni con su hija ni nada ¿Y qué crees que hubiera pasado si hubiera seguido con él? Pues como él tenía la intención de volver a su país y demás pues me hubiera tenido que ir a Nigeria con él Y seguramente pues habría terminado o matándome con los golpes y demás O si no pues me había quedado allí en ese país y me hubiera quitado la custodia de la niña seguro ¿Recibiste algún tipo de ayuda en este tema? Sí, en principio sobre todo pues ayuda por parte de mi familia, la verdad que es fundamental Y también por parte de todo lo que es la gente que me conocía y demás que sabía de mi situación y que en cualquier momento me hubiera ayudado Y sobre todo por los servicios sociales Me puse en contacto con una trabajadora social y fue ella pues la que me fue ayudando y diciéndome qué es lo que tenía que hacer con respecto a la custodia y todo eso, temas legales y demás ¿Crees que el nivel económico social del hombre influye en el hecho de ser maltratador? Pues yo creo que no Porque este chico tampoco tenía muchos estudios Pero por desgracia conozco a otras compañeras, bueno a otras amigas y demás que le ha pasado algo parecido Y sus parejas sí tenían estudios, eran universitarios, tenían buenos trabajos y estaban bien situados Y sin embargo pues las agresiones y demás han estado ahí, vamos, que no creo que influya para nada Y para terminar este reportaje vamos a mostraros el corto que realizamos contra la violencia de género ¡Gracias! 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 ¡Gracias!